Bueno, buenos días a todos y todas. Vamos a dar comienzo esta actividad y la verdad es que tengo la suerte de poder presentarla y eso es luego un auténtico honor poder estar aquí ante este público selecto y compuesto de muchos ámbitos y poder presentar a las personas que están conmigo en la mesa. En principio, por supuesto, a Miguel Indurain, que es un poco quien centra todas las actividades que vamos a visitar hoy día de hoy, no voy a centrarme en presentar su figura que corresponderá a otros de mis compañeros de mesa, voy a simplemente a dar los nombres de las personas que me acompañan. Bueno, son Moncho Viña, que fue periodista en Radio Nacional de España y que lleva mucho tiempo ya colaborando con el Foro Comunicación Escuela. Me acompaña también David Ibáñez, que está aquí a mi izquierda, que es el responsable de la compañía Campañolo para España y que ha tenido buena parte de la gracia de que tengamos hoy con nosotros a Miguel Indurain, así que no hay que darles agradecimiento. Y por último, estaría a mi izquierda, al final de la mesa, Marco Antonio Prieto, que es director técnico de ASAC Comunicaciones y también, según me ha hecho constar el mismo, es también ciclista y él cree que casi está en esta mesa más por esta última circunstancia que por la primera. Bueno, por mi parte nada más, agradecer a todo el mundo su presencia y yo voy a dejar que haya en compañía de los compañeros de mesa y de Miguel Indurain. Buenas, buenos días a todos. Bueno, antes de ir con el invitado, con el invitado que tenemos aquí, me gustaría que Marco Antonio que hablase un poco, él es un gran consuelo de ciclismo, creo que es también una pieza maestra, una pieza básica para que hoy Miguel esté aquí y quería que compartáis también con vosotros pues un día tan especial como es el que vamos a vivir hoy. Marco, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días. Bueno, invitado absolutamente de lujo, fue una referencia, una referencia, luego ampliaremos un poco esto, pero una referencia de ciclismo y una referencia para la vida de las personas y especialmente para la vida de los niños, ¿no? Es un espejo, ¿no? Siempre yo creo que Miguel Indurain marcó un hito en el ciclismo nacional, en el español y también en el deporte, en un momento en el que a lo mejor carecíamos de ídolos deportivos, en que España no brillaba como puede brillar a día de hoy en varias disciplinas deportivas y bueno, pues con sus cinco tours hizo que España se paralizase, ¿no? En julio y a mediodía, aunque la gente, bueno, pues típicamente estaría en la playa o estaría por ahí en la calle, pues parece que en sus momentos la playa y la calle estaban desiertos y todo el mundo estaba contemplando las hazañas del bueno de Miguel por los Pirineos y por los albes, ¿no? Y yo creo que eso, de verdad, es que es una referencia después, o sea, tenemos el gusto o la suerte de conocerle personalmente, pues también decir que es una persona entrañable, una persona muy cercana y bueno, yo creo que es un modelo para todos, es una suerte que podamos tenerlo hoy aquí con nosotros y que pueda compartir las peraladas y la jornada de hoy con todos los jóvenes y también con los adultos que la han visto brillar en lo más alto del podio en París. Bueno, creo que tendremos oportunidad de seguir conversando contigo, que tú le hagas también preguntas a Miguel, pero David, que es el representante de Campañolo, es el micrófono David, es el máximo representante de Campañolo. Yo es que después quiero incidir en que ser un profesional de un deporte o conseguir grandes títulos es importantísimo, pero cuando detrás de eso hay una gran persona, eso sí que es la imagen de Icaiño, ¿no? Supongo que tú también en ese aspecto lo valoras muchísimo, ¿no? Porque a veces nos quedamos solo con lo de ganó esto, ganó lo otro, pero ¿qué hay detrás? Y en este caso detrás hay un espejo, hay alguien que podemos tomar como referencia, ¿no? Sí, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Instituto esta invitación de estar aquí compartiendo con vosotros esta jornada. Y, bueno, pues de Miguel, ¿qué os puedo decir, no? A nivel deportivo lo conocéis todos y para mí lo más importante de Miguel es su persona, ¿no? Independientemente de que ha llegado, donde ha llegado a nivel deportivo y que todos lo sabemos, luego tiene un trato como muy familiar, muy cercano, ¿no? Que es lo que también destacaba Marco Antonio. Creo que detrás de los grandes campeones no solamente está el hito deportivo, sino que si esto va acompañado de una generosidad como persona, pues todavía es mucho más grande. Y este yo creo que es el caso de Miguel Induráin. Bueno, sé que desde hace algún tiempo sabéis que iba a venir el Miguel Induráin y que, porque os han insistido mucho en ello, o por vuestra propia curiosidad, conocéis el impresionante palmarés del invitado de nosotros. Sus cinco tours de Francia consecutivos entre el 91 y el 95, sus dos llíos de Italia, el oro olímpico, campeón del mundo o el récord de la hora. Eso en lo deportivo. Es, por ejemplo, el príncipe de Asturias, que es un honor y un compendio, por eso se le concedió a todos los méritos deportivos. Bueno, un público muy impresionante, pero como lo doy por sabido, prefiero orientar esa charla a coloquio en otra dirección. No vamos a insistir mucho sobre eso porque ya lo sabéis. Estamos en un colegio, un colegio público, y muchas veces me pregunto cómo es posible, qué fuerza, qué constancia y qué energía tienen los profesores para traerlos invitados de tanto nivel. Debéis barrarlo y, sobre todo, aprovecharlo. Y en eso es lo que me quiero centrar. Debéis tener curiosidad, que es fundamental para aprender y para crecer como personas, que es lo que se busca. Supongo, estoy seguro, que todos os preguntéis alguna vez, o que os lo preguntasteis o que os lo vais a preguntar, ¿Cómo será vuestro futuro? ¿A qué os vais a dedicar? ¿Qué vais a estudiar? ¿Qué oficio vais a tener? ¿Si valéis para esto? ¿Si valéis para lo otro? Esas incertidumbres las tuvimos absolutamente todos. Y por ahí es por donde quiero orientar este colegio. Don Miguel Induráen, buenos días. Don Miguel Induráen, no por la edad, pero sí por el respeto, por el profundo respeto y la admiración que te profeso y que te profesamos todos. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Bueno, tú eres un niño de Puebla, no eres de una Puebla, que es donde tú naciste, estás muy cerquita de Pamplona, pero es un pueblo. No es una ciudad. Vienes de una familia con los mismos problemas, supongo, con los mismos sacrificios y esperanzas que cualquier otra familia de Villaba o de aquí de Pecadero. Y ahí es como comenzaste tú, ¿no? Quiero decir que tú no vienes de una familia de ciclistas profesionales, de gente que tenía muchos medios, que te tuviste que trabajar desde el principio, ¿no? Bueno, yo vengo de... Nací en Villaba, antes era un pueblo pequeño, cerca de Pamplona, lo que pasa que ahora ya ha crecido muchísimo, ya he estado dentro de Pamplona, somos 11.000 habitantes. Mis padres eran agricultores y yo eso empecé en la escuela en Villaba, luego pasé a Pamplona, pero eso me gustaba todo lo que era el mundo del deporte, tenía inquietud por hacer deporte. Empecé con fútbol, empecé en el pueblo de la mano, pelota, el atletismo, fui probando un poco de todo el atletismo, era lo que más me gustaba, hice competiciones sobre todo el atletismo, luego descubrí unas fiestas en mi pueblo, descubrí la bicicleta y me llamó la atención, y eso, el estudiante era regular, depende de lo que me gustaba, lo estudiaba bien, y lo que no, intentaba pasar un poco, pero siempre me llamaba la atención el deporte y al final con la bicicleta conseguí centrarme un poquito y luego dejé los estudios ya en tercero de formación profesional porque no tenía tiempo, ya empezaba ya las viajes, las competiciones, y me animaron a que fuese mi profesión, ese hobby que tenía al principio de chaval, pues al final fue durante muchos años mi profesión. Claro, después David, Rosarato, publico un deportivo, pero hay una cosa poligrante, yo supongo que habría, que tendrías un momento de duda, es decir, tú coges la bicicleta, te gusta esto, te gusta practicar deporte, practicas deporte, y yo puedo vivir de esto, o no puedo vivir de esto, lo que ocurre es que luego empiezan a llegar los éxitos como aficionados y supongo que el camino ya lo verías un poquito más claro, pero no definitivamente claro, digo porque hay mucha gente que tiene una afición, los chavales, los alumnos, que tienen una afición, yo podré tirar por aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿esto me servirá a mí para el futuro? Entonces, supongo que tú la fe que tenías en ti mismo fue fundamental para ir tirando, para conseguir cosas. Bueno, a mí me gustaba y me salía un poco de la norma que llevaban los compañeros o los amigos míos del pueblo, ¿no? Ellos puse a estudiar, los días de fiesta, y yo pues a través de los días de fiesta salir a competir, iba un poco a contracorriente, ¿no?, de lo que hacían mis amigos, pero no, al principio no lo veía como que me iba a ganar la vida, que me iba a ser mi profesión y que me iba a dedicar a profesional, sino lo hacía como un hobby, como un divertimento, estudiaba y hacía esa competición. Bueno, luego sí, luego ya fueron los éxitos, me fue bien en categorías inferiores y me animaron a pasar a profesionales. En mi familia pues siempre la duda, ¿no?, de que te despistes de los estudios que había que formarse para dedicarse, como no tenía una tradición deportiva, pues que me dedicase a ello de lleno, ¿no? Porque tú no tenías en la familia ningún... Bueno, tus hermanos, creo que tu hermano fue... Sí, pero son más joven, son más joven. Ellos sí que me siguieron a mí, yo cuando empecé no tenía en la familia ninguno que se dedicase al ciclismo. Entonces fueron los años, eso un poco en casa quería seguir estudiando, yo quería probar y al final pues dije, voy a probar un par de años, si me va bien sigo para adelante y si no pues vuelvo otra vez un par de pasos para atrás que tampoco pasa nada por probar. Claro, tú empiezas a tener éxito como aficionado, a ganar carreras, empiezas a ver que se habla mucho de ti, que tienes posibilidades, pero supongo que es fundamental, como siempre en la vida, que a alguien te echas una mano. ¿Es el momento en que esa mano que le echa José Miguel de Chávez, o incluso un zube, o hubo alguien antes que apostó muy fuerte por ti? Bueno, yo empecé en el club de mi pueblo y yo sé que es un club, ahora está mi hijo, está ahí compitiendo y son un poco los que te ayudan a buscarte un poco el hueco, porque nuestro deporte es un deporte individual, que tienes que ser tú mismo el que luche, el que entrene, el que te sacrifiques, el que te organices, pero también dependes de un equipo que si no estás detrás no consigues nada, entonces es un poco una mezcla de deporte un poco difícil. Y luego sí, ya cuando pasé a aficionados, entonces estaba, lo que luego fue Reynos, lo que era Reynos, que luego fue Vanesto, que estaba ahí en Navarra, y ellos se fijaron en mí y me dieron el paso a profesionales, pero eso antes ya había hecho, había sido campeón de España de aficionados en el primer año y había hecho algún palmarés, algún pinito por ahí para que se fijasen en mí y me diesen la oportunidad de pasar a profesionales. David, ¿podemos rozar un poco el impresionante palmarés de Miguel? Pues me lo habéis puesto difícil, porque ya entre Miguel y Moncho nos han dicho más o menos cuál ha sido su trayectoria profesional, ¿no? Pero sí, podríamos decir, a grandes rasgos, primero yo quería poneros un vídeo para que veáis un poquito cuál es una trayectoria muy breve de Miguel para luego pasar un poco a desplazar lo que tenemos un poco preparado. Bueno, vamos a hacer un poquito más de historia. Bueno, él ya se forma parte del equipo profesional de Rhinos y la producción es constante, pero creo que en el año 88 esa producción tumba con cito, eso es normal en todos los profesionales. Llega un momento en que la producción va mejor. ¿Fue ahí la fuerza anímica la que te animó a continuar a seguir, a intentar buscar el sueño que tenías de conseguir grandes cosas? Bueno, cuando vas pasando de categorías las cosas se complican. Cuando vas pasando es bueno en juveniles, vas a aficionado y ahí están todos los buenos que dan en juveniles. Pasas luego a profesionales y están todos los que quedan buenos en la aficionados. Entonces, yo fui progresando, aficionados bastante rápido, estuve solo un año y poco, luego llegué a profesionales muy joven, progresé bastante bien, encontré ahí muy hueco en las carreras de así de cuatro o cinco días. Lo que pasa es que luego quería más y ya me metí en fregados un poquito mayores, ¿no? y entonces ahí a la hora de hacer las grandes vueltas, soy el líder, o era el líder más joven de la Vuelta a España, pero ya me puse a luchar por esas grandes vueltas y ahí no he encontrado mi ritmo, ¿no? Entonces, te tienes que centrar y saber lo que quieres, qué objetivos y qué es lo que te quieres preparar para, aunque no te salgan las cosas bien, en el seguir luchando, seguir buscando, pues con ayuda de compañeros, de entrenadores, o sea, te tienes que ir un poco apoyando en diferentes personajes para lo que tú quieres el sacar del mayor movimiento, ¿no? Tuve ahí unos años un poco que no me salían las cosas como yo quería y ya, pues, me centré porque yo al principio pues preparaba las clásicas, cargas de un día, y tal, y no era un poco mi fuerza, ¿no? tuve que cambiar y al final me centré más en las grandes vueltas y ahí ya fui cogiendo ya el ritmo y era un poco donde me tenía que centrar. Claro, porque a ti, supongo que te diría un montón de veces que con 1,88, casi 1,90, con 80 kilos de peso, que eras de contrarreloz, de alguna clásica, pero que para grandes vueltas igual no tenías el físico para grandes vueltas, cosa que se vio que era mentira, pero eso supongo que te lo han dicho muchas veces, ¿no? Lo que pasa es que tuve suerte de que el ciclismo y las grandes vueltas también cambiaron, ¿no? Al principio era todo montaña, como es hoy en día, es decir, y tuve suerte de que pusieron bastantes contrarreloz, bastantes kilómetros y sobre todo dos contrarreloz en las grandes vueltas, una al principio de la montaña y otra al final, y eso me daba una ventaja de afrontar la montaña con un tiempo ganado, mi fuerza, donde centraba toda mi estrategia de cara a los tours, y luego en la montaña es no perder tiempo con los escaladores, igual algún día te sacaba tiempo 1, pero yo sabía lo que quería hacer, mi objetivo era el llegar a París vestido de amarillo o al final de la vuelta vestido de amarillo y me he olvidado un poco del resto, ¿no? Entonces, saber estar centrado en lo que estás haciendo y no dejarte un poco marear por uno por otro y esa era un poco mi forma de correr. Claro, yo supongo que entre el año 88, 89, 90, tú te habías que eras ciclista, pero claro, es que el ciclismo es un deporte muy jerarquizado, hay un líder, a ese líder no se le puede desbancar, tienes que trabajar para él, tú en el 90 estabas mucho mejor que tu líder, que era Perico Delgado, que era los comentaristas de televisión española, estabas mucho mejor que él, pero trabajaste para él, todo el mundo, yo recuerdo aquella, esa etapa todo el mundo decía que el líder es que tenías que ser tú, pero es decir, no funciona así y eso hay que asumirlo también, ¿no? Bueno, el ciclismo y todo en esta vida funciona así, cuando llegas a algo nuevo siempre tienes que hacer los trabajos que igual la gente que lleva muchos años lo ha hecho antes y ha pasado, ¿no? Entonces, oportunidades tienes, o sea, no siempre estás pues un poco bajo esa norma, ¿no? Siempre tienes tus carreras y siempre te dejan un poco de maniobra, lo que pasa es que luego en las grandes vueltas y en las grandes competiciones ahí sí que las cosas tienen que estar claras, no puedes ir a un tour de fonte a ver qué pasa, es decir, ya con una base, con un estudio y salga bien o salga mal el mantener o esa idea que has hecho tú a las carreras y esos años que comentas la idea con que fui al tour era ayudar a mi líder y al final del tour resultó que yo andaba más que él porque tuvo unos problemas de salud pero mantuvimos esa idea durante todo el tour no puedes ir cambiando de estrategia en medio de una competición Sí, lo que pasa es que tú ves eso pero el acercinado que te está viendo por televisión es otra cosa y ves que tú vas mejor que él pero bueno es que el ciclismo es así como dices tú es así el ciclismo y la vida Sí, estás estructurado y tienes que cambiar las estructuras si tú aceptas las normas que te ponen pues tienes que luego el intentar cumplirlas y no pues eso la mitad de prueba pues ir a poco para tu día y buscarte la vida Decía David una cosa que para mí es fundamental y que es una de las lecciones que supongo que se tendrá que extraer hoy del que estamos diciendo aquí que tú fuiste un campeón muy generoso absolutamente generoso o sea por ejemplo no conseguiste mandatorias de etapas por ejemplo porque siempre le diste mérito a quien te ayudó en una etapa a quien estaba en una fuga contigo eso que ahora bueno pues podemos entender y tú lo puedes entender cuando estás en plena carrera igual quieres acapararlo todo como otros como otros que los hubo que quisieron acapararlo todo tú nunca lo hiciste eso es otra lección bueno mi forma de correr yo tenía una forma de ver las competiciones y no me ha dejado influenciar pues por la prensa o por el aficionado que quería pues más victorias o o que luchase por por otro tipo de competiciones yo cuando iba a las carreras lo tenía estructurado de que mi fuerza era más contrarlo donde tenía que sacar el máximo rendimiento y ahí sí que intentar al rival sacarle la mayor diferencia posible y luego en la montaña y en otras pruebas el dosificar y y no era mi objetivo mi objetivo era llegar a París de líder entonces había presión los medios de comunicación pues que ya que estaba metido ahí querían el espectáculo y al final tienes que estar tú centrado en lo que haces porque es tu responsabilidad y si ganas es un poco el mérito de todos pero si pierdes al final eres tú el que vas a llevar la derrota entonces yo he intentado mantener mi forma de correr mi forma de ver la carrera y pues en competición en las pruebas sobre ganar etapas o ganar metapolantes o ganar otro tipo de que no iba con mi objetivo pues dejaba un poco a la gente pues que había peleado conmigo que había estado dentro de las pruebas dos preguntas más y después vamos con las preguntas de los niños pero dos más decíamos antes que el ciclismo es un deporte muy muy general quizá y que es otra lección que se puede hacer también para mí y que servir y ganar es muy importante pero también es muy importante ser gregario y hacer bien el trabajo a mí la palabra gregario no me gusta nada pero la función del gregario sí que me gusta o sea tú tienes tu hermano que fue de que está contigo estuvo un rey no son un montón de años posiblemente no consiguió grandes títulos pero sí una consideración enorme dentro del equipo ¿no? por el trabajo y no salía en la prensa no con tantas páginas como tú pero el trabajo sí que es importante ¿no? Sí cuando tú empiezas o sea tú en el ciclismo o sea en tu profesión empiezas con toda la ilusión del mundo por intentar hacerlo bien intentar ganar etapas o ganar pruebas pero llegas a profesionales y te tienes que buscar un poco cuál es tu hueco ¿no? y entonces hay muchos que no valen para ganar y sí valen para hacer otro tipo de trabajo dignamente y a un altísimo nivel entonces y que vosotros le tenéis mucha consideración yo por ejemplo escuchabas cartín diciendo que que quedan por ejemplo el mejor elenario que había tenido nunca y que además se ha trabado un valor incluso económicamente dentro de sí sí se les valora muchísimo en su trabajo en su faceta no ganan etapas no saben igual en la prensa pero dentro del equipo están muy valorados y como te he dicho antes un líder no gana si no está apoyado en un buen equipo que igual llegan pues 20 minutos tardes pero a los próximos kilómetros que son los que hacen su labor y muchos o sea mi hermano o sea otros otros profesionales se han centrado en esa labor de ayudar a su líder y en ese aspecto lo han hecho al máximo el rendimiento y han dado un buen un buen apoyo pues es otra faceta dentro de los profesionales de de hacerlo bien y de sacarle el medio del rendimiento y ya la última porque antes de ir con los niños la última es que aquí no no nada lo he dicho en tu público no nada la vuelta ciclista a España es que has participado muy poco supongo que está clarísimo que es por problemas de calendario o sea es así bueno se cree todo el mundo que participó 157 vueltas a España lo que vas a ver que no era la época buena mía yo al principio también cuando empecé en profesionales he tenido problemas en sus años de salud porque quería eso participar en la vuelta a España pero yo soy un poco tengo problemas asmáticos entonces la primavera las flores y tal me bajaban el rendimiento no era mucho era un 20% o tal pero siempre me costaba muchísimo entonces hasta que no encontré el problema y por qué no rendía al máximo y cambiar de calendario tentarme más en el tour y final de temporada pues no no conseguía sacar el rendimiento entonces la vuelta a España se corría en abril yo participé de esas 7 vueltas a España pero siempre acababa lesionado retirado no era mi fuerte y luego ya cuando la vuelta a España se pasó a a octubre pues ya venía no a octubre no a agosto septiembre pues no no porque hacía giro hacía tour y luego hacer otra la vuelta a España ya el cuerpo ya no daba para más yo recuerdo en una vuelta ciclista a Galicia que tenías que anunciar si ibas a participar o no en la vuelta ciclista a España y fue la rueda de prensa más multitudinaria que vi nunca o sea era increíble la cantidad de gente la cantidad de cámaras la expectación todo lo que era es que eso yo no es que estaba de decirlo es que esto es lo que parece o sea es solo porque digas si vas a correr o no en la vuelta ciclista a España una cosa increíble y si porque había entonces mucho interés en que yo había estado he hecho giros había hecho tours pero en la afición no me había visto pasar por las carreteras de la vuelta a España entonces ese año estaba la posibilidad de correrla no correrla y la gente pues estaba un poco ansiosa de poco de nada de que hacía ¿no? si pero yo no lo tenía muy claro porque había hecho una temporada muy cargada y sabía que si venía a la vuelta a España tenía que venir con todas las opciones de estar luchando por la victoria el hacerla por no ganar ya no me valía ¿no? tenía dudas sabía si iba a rendir al máximo y entonces estaba un poco esa expectación bueno pues si te parece vamos con las preguntas de los protagonistas que son los niños y el motivo fundamental porque estamos todos aquí hoy también bueno pues vamos entonces con las preguntas si podéis vais levantando la mano yo os voy dando paso para que vayáis formando preguntas entonces ¿os parece? es que no se ve muy bien desde aquí no se ve muy bien pero bueno vais levantando la mano vamos acercando el micrófono ahí a día de hoy vistas las cosas ya pasadas ¿crees que fue un buen momento de abandonar el que usted eligió? si fue un buen momento de abandonar el que usted eligió vistas ya no se ve que ha salido ahí la imagen era en Asturias era antes de los lados si yo decidí como hemos hablado yo empecé muy joven empecé ya con 17 18 años a correr un montón de carreras importantes y la vida de un deportista de alto nivel son 10 11 años al máximo nivel si no tienes ningún año de lesión ni nada entonces yo con 33 ya decidí que que había hecho un buen palmarés que había conseguido lo que soñaba desde joven y decidí retirarme es un momento difícil para uno mismo pues porque es tu profesión es lo que te gusta eres joven entre comillas para la vida normal y tienes que dejar pues eso tu vida que has estado peleando durante muchos años pero tienes que tener claro que aguantar ahí por aguantar pues no no te lleva a ningún sitio y la vida pues eso continúa tienes que buscar trabajo otra ilustración y y desde que decidí me costó decidirme porque lo decidí ya empezaba la temporada del año 97 pero una vez que decidí que lo dejaba no me pareció correcto y no no le he dado más cuenta así que podía seguir unos años ¿Más preguntas? Hola me llamo Andrea está considerado uno de los mejores ciclistas que han pasado por la historia ¿Qué opina usted sobre esta balbación? valoración bueno pues me parece muy bien la valoración pero hay gusto para todos había gente que ni forma de correr ni forma de hacer la carrera no le gusta porque le gusta más el corredorio más explosivo más escaladores y hay otros pues que les encanta pues por mi forma de hacer las contras valor por mi forma de ver la carrera de elegir los momentos buenos de la competición entonces lo bueno es que se pueda elegir y que cada uno elija el que más le gusta a gusto de todo lo que puede ser lo que tiene que ser cada uno hacer lo que lo que a uno le apetece y tenerlo claro sin dejarlo influir un poco por el que dirán o por lo que opinarán más de todos los principales que has tenido cuál ha sido el más duro todos son duros unos en un momento otros en otro todos son duros porque todos están a un alto nivel para mí el que más fuerza tenía en aquellos años era Yari Buño pero mentalmente era un poco más débil era más a la hora de afrontar sobre todo una gran vuelta siempre tenía algún día que se venía abajo y sin embargo otro corredor que no tenía tanto motor no era tan fuerte era Claude Capucci pero él mentalmente era muy duro si tenía algún percance alguna cosa siempre se reponía y te complicaba la vida porque atacaba donde no preveías te acababa mal bajando que subiendo que en el llano que era un poco incontrolable hizo dos luego también estuvo Rominger la Eva estuvo en el Clash tuvo un buen equipo y me puso difícil pero un poco los tres así corredores más más difíciles de mi época ¿en momentos bajos de dónde sacaban fuerzas para motivarse y salir adelante? pues de un poco la ilusión que le pones a lo que estás haciendo al final de ciclista todos tenemos que hacer las mismas 5 kilómetros las mismas etapas y si el rival va mal tú andas parecido entonces es un deporte mucho de mentalidad de tener las cosas claras de saber lo que estás haciendo y físicamente estamos todos a un nivel muy parecido y lo que marca un poco es la dependencia es la capacidad mental de sobreponerte y de seguir con el sacrificio que estás haciendo pues subiendo un puerto una contra la lona entonces eso mentalmente es estar muy fresco muy muy centrado en lo que haces para sobreponerte a estos problemas ¿nos puede explicar algunos aspectos sobre su fundación como el motivo de su creación su papel dentro de ella etcétera bueno yo tengo una fundación bueno yo no la tengo la tiene el gobierno de Navarra que es suya lo que pasa es que lleva mi nombre le puso mi nombre y para mi fue muy bonito que le pusieran para ayudar sobre todo a deportistas de élite de Navarra y residentes de Navarra que corren con un con un club de Navarra o compiten con un club de Navarra está un poco centrado en apoyar a los deportistas de élite sobre todo deportes minoritarios que no son reconocidos ¿no? sea el fútbol o sea el ciclismo hay otros deportes que son menos reconocidos y entonces la gente que está a un nivel alto pues medita más ayudas tanto económicas para desplazamientos y así como de estudios son gente joven que pues ahora hacen exámenes tienen problemas porque tienen competiciones entonces interferimos un poco para que les cambie la fecha o les pongan profesores de apoyo y esa es un poco la la filosofía de la Junta Técnica de mi nombre apoyar al deporte de élite en Navarra para que salgamos los deportistas y nos den alegrías y lo pasemos perfectamente ¿Usted podría explicar con pocas palabras que consideras que es un ciclista de élite? ¿Con pocas? Sí podría explicarlo deportista de élite ¿no ha dicho? Sí pues es un deportista que se dedica exclusivamente ese trabajo es la profesión que ha elegido el deporte que sea ¿no? y esto es un poco está regulado o sea hay un reglamento de que se considera que se considera a un deportista de élite yo no me lo sé no lo he leído nunca pero tiene unos derechos tiene unos beneficios pero también tiene unas obligaciones y unos compromisos y eso está todo regulado ahí está todo todo luego tiene ayudas tiene becas tiene de formación tiene derechos a a a a a entrenadores o sea es una serie de cosas que luego también tienes compromiso que tienes que si te llaman tienes que representar a tu país o a tu o a tu región o lo que sea o sea tienes un tomaylaca que en esta vida todo es te dan pero no te dan todo gratis lo tienes que luego que eso no sé si está en internet o no está así que ¿más más cuestiones? ¿por dónde ahora? me llamo Nicolás y quería preguntarle que le diría a un joven ciclista que quiere llegar alto en este deporte bueno pues que disfrute con lo que con lo que está haciendo que es un deporte duro es un deporte de riesgo nosotros tenemos que estar conviviendo todo el día en la carretera con con el tráfico con las inclemencias con con situaciones de de peligro pero que si te gusta y le pones ilusión vas a hacer algo que que la mayoría de la gente no no lo va a hacer y como un joven pues hoy en día ciclismo viajas muchísimo conoces muchos lugares conoces mucha gente hoy en día te pagan no no mucho porque es un deporte que que no se manejan las cifras de fútbol y y estos deportes pero te puedes ganar la vida y y te ganas la vida con con algo que te gusta ¿no? pues merece la pena el dedicar unos años y y si es tu afición el centrarte y ganarte la vida antes de una pregunta de la siguiente pregunta ya vamos ahora porque sobre esto tú estuviste en unos juegos oídicos en los últimos sin profesionales ¿no? no yo estuve yo estuve en dos juegos oídicos los primeros fueron del 82 ¿no? del 84 84 en Los Ángeles en Los Ángeles estuve y estuve como aficionado porque a los ciclistas profesionales no se les dejaba a partir de ahí se suprimió no se suprimió después de Barcelona creo ¿no? sí en 92 ahí no pude competir como profesional porque nosotros teníamos la licencia profesional y entonces las olimpiadas solo podían correr los los alertas que eran amater los que tenían licencia profesional aunque muchos eran de licencia amateur pero vivían de eso o sea cobraban de eso que vivían como muy profesional y a partir de de Barcelona en 92 eso se quitó y a Atlanta en 96 ya pude ir como ciclista profesional y gané la ayuda y al relo más preguntas ¿por dónde ahora? buenos días me llamo Fátima y me gustaría preguntarles si hay algún hobby que haya tenido que dejar a causa del ciclismo y ahora le gustaría retomar bueno yo como he dicho antes empecé con el alentismo y me sigue gustando y veo pruebas de alentismo y y no es compatible lo que era el ciclismo con a los primeros años sí cuando era joven 14-15 años sí pero luego ya cuando le dediqué mucho a la bici no lo podía hacer y y luego no he vuelto a correr por problemas más de rodillas y ya de y luego pues la bici me gusta y y sigo con con la bici pero no no tenía así hobby de viajar he viajado que me ha gustado el viajar el ver sitios y es un poco más el hobby que tengo que lo sigo haciendo el viajar y no verme con el mundo por favor ¿cómo estamos ahora? yo me llamo Lucía y me gustaría saber cuál es su opinión sobre el ciclismo en la realidad el ciclismo pues estamos en épocas bajas ahora estamos un poco somos un deporte que vivimos mucho del sponsor nosotros no cobramos entrada no somos en ese aspecto no tenemos un retorno de la actividad que hacemos y dependemos mucho de del sponsor entonces hoy en día las casas comerciales ha cambiado mucho y no están dispuestas al patrocinio entonces tanto para organizar los eventos como para patrocinar los equipos pues ha bajado mucho y luego hemos tenido problemas de imagen de nuestro deporte que también pues lo ha dañado bastante y luego es un deporte que se ha antes se corría mucho en lo que era Europa era España Francia Italia los países Bélgica Holanda y tal y hoy en día es un deporte que se ha hecho pues internacional hay australianos hay americanos colombianos colombianos rusos que antes no había o sea que es un deporte que se ha expandido a mundial se está estructurando un poquito diferente la forma de competir va cambiando pero nos cuesta mucho el adaptarnos somos un deporte muy tradicional de unas normas muy estrictas muy severas y nos cuesta adaptarnos un poco a los cambios tanto de juego como de normativas poco a poco nos vamos adaptando y nos vamos adaptando a los tiempos ¿por dónde habrá? es que aquí como estamos con la luz y ahí hay más nos cuesta ver dónde ahí me llamo Adrián y quería saber qué opina del caso de Armstrong y sobre todo de su sentencia bueno que la Armstrong la verdad que ha sido un follón en nuestro deporte por eso porque él pasó toda su carrera deportiva sin ningún sin ningún problema y luego ha sido por cosas estas deportivas que que la han sancionado que si uno decía que si el otro la acusaba y y están fuera de lo que es la han sacado fuera de lo que es el el palmarés de ciclismo la verdad que es un caso raro dentro del mundo del deporte y y eso como corredor la verdad que fue buenísimo desde un principio desde joven ya que ganó carreras de triatlón que se dedicaba antes al triatlón luego se centró en ciclismo y consiguió grandísimos competiciones sabemos que el ciclismo de la competición supone una gran preparación física ¿cómo se entrenaba usted cuando no me está en un activo? la forma de entrenar es complicadísima y cada corredor se tiene que adaptar un poco a su estilo y lo que quiere no no entrenar lo mismo el que es un controlador ofista al que es un escalador y no es lo mismo entrenar si vas a competir a principio de temporada que al final de temporada o sea los entrenamientos cambian mucho si es de corredor de grandes vueltas si es de clásicas si eres sprinter si eres corredor de equipo o sea cada uno cambia y la forma de entrenar pues por ejemplo yo que entrenaba sobre todo cuando los años claves eran en Tour de Francia que es en julio y yo empezaba a entrenar con el objetivo de intentar ganar el Tour y ya en diciembre empezaba ya a hacer mis mis entrenamientos específicos para para esa carrera o sea no pienses que un mes antes te empiezas a entrenar con la bici y llegas a Alto de Francia en plena forma hay un trabajo detrás hay una base hay primero que hacer un un enlamento de volumen que son horas a un ritmo a un ritmo mediano ir asimilando ese trabajo para luego ir intensificando los entrenamientos y hacerlos más cortos pero más intensivos y y luego ya conforme vas acercando el Tour pues vas haciendo competiciones vas haciendo pruebas vas haciendo test si estás bien si como están tus rivales tengo que entrenar más tengo que descansar luego entre medio hay lesiones que que todo lo que has trabajado se te cae abajo tienes que empezar no de cero pero tienes que empezar a un nivel más bajo entonces te vas adaptando pero igual la forma que entrenaba yo a mi compañero entre aquellos años Perico entrenaba completamente diferente o sea cada uno por su forma de ser por su forma posible su físico su fortaleza pues los entrenamientos de uno no le van a otro entonces cada uno tiene que elegir su entrenamiento y personalizar lo que pasa cuando el ciclismo con los apoyos necesarios cuando el ciclismo con los apoyos necesarios bueno tiene lo que tiene si hubiese más apoyos sería mejor pues pues también pero es lo que demanda la gente lo que la gente está dispuesta a apoyarnos en las canas comerciales entonces es lo que tenemos y por lo que tenemos tenemos que pelear y estirar para adelante entonces tampoco tienes que estar ahí siempre llorando y diciendo que no está pasando mal sino con lo que hay con lo que tienes organizarte y y pelearlo y y luchar a todo ¿A dónde vamos ahora? Aquí arriba ¿A dónde? Arriba 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 Me llamo Carmen y quería saber ¿Qué opinión tiene usted sobre la seguridad de los típicos en la carretera y que sugeriría para mejorar? Bueno la seguridad vamos mejorando vamos mejorando un poco como he dicho antes somos una profesión o porque no es profesión un colectivo de que tenemos que estar en la carretera hay gente que es de montaña y se va por los caminos de montaña que no tienen otros otros problemas con con la naturaleza y con las piedras y con cosas de estas pero nosotros tenemos que convivir con la carretera se ha intentado hacer rutas para para apartar de de la carretera a los ciclistas pero no se puede hacer todas las rutas y toda la estructura necesaria y menos hoy en día que con la crisis pues cuesta mucho nuestras otras ciudades y y uno de los mayores problemas es el de los accidentes la inseguridad se está trabajando sobre todo en lo que es formación y en convivir al final nos ahora nos tratan como un vehículo tenemos que cumplir la normativa de seguridad de reglamento en carretera de control de alcolemia somos como un vehículo más entonces lo que se está haciendo es que que la gente pues respete al ciclista que aunque el ciclista vaya bien y no tenga ningún percance si tienes algún accidente va a salir el 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 parado ¿no? eh centrarnos en en eso el convivir el habituar al conductor del coche del camión o lo que sea que que es parte de de la convivencia que hay que tener ¿no? ese es un poco el el mayor reto que tenemos ahora bueno pues vamos con las dos últimas preguntas de vuestras dos últimas vamos por ahí primero eh cuando un ciclista se topa ¿quién es el responsable? bueno el primero él es el el responsable de eso es un una normativa que tenemos como deportista y como ciclista bueno cada deporte igual tiene una normativa ¿no? una cosa es el fútbol otra cosa es el ciclismo pero tú tienes una norma que va cambiando cada año cada año va cambiando cada año hay productos que están en la lista otros salen pero tú tienes que ser responsable de de conocértela y si quieres ser ciclista tienes que que acatarte a esa norma tienes que saber cada año que normativa te van a aplicar y tomes tú o tome la tarada ya te la administrado otro fuera de carrera o un médico o un amigo o lo que sea al final tú eres el responsable de lo que están haciendo entonces al final cada deportista es responsable del problema por cumplir esa normativa bueno vamos con la última pregunta y luego voy a dejar una pregunta para todos los que estamos ahí con respuesta rápida una para los para los que estamos aquí pues aquí la pensando pero vamos con la última con la última vuestra ¿por dónde vamos? por ahí ¿cuándo es alguna diferencia en las carreras que realizan ustedes a los que se realizan hoy en día? gracias yo noto diferencia porque ahora ya no estoy en la bici y las veo mejor las veo más más tranquilo el ciclismo no ha cambiado mucho eso que como te he dicho antes somos un colectivo que es muy tradicional tuvimos problemas solo para cambiar el color de las zapatillas que antes estaba reglamentado que tenía que ser negro y para cambiarlo a otros colores tuvimos muchos problemas y en el tema de reglamentos en la hora de correr en la hora de hacer las pruebas somos muy muy tradicionales no cambiamos mucho ¿no? ha cambiado un poco de que ahora son etapas más cortas mandadas un poco también por televisión ¿no? que al final es el medio que lo transmite pero son más más intensas son más con puertos más de porcentajes más duros con llegadas ahora está el Langliru está el Cuchinello o sea puertos de estos que en mi época no había en principio los coches tampoco podrían subir igual en aquellos años por esas rampas de un 25% ¿no? entonces se han acortado los kilómetros pero se han hecho más intensos y luego como he dicho antes que el ciclismo se ha globalizado y hoy en día un equipo puede estar corriendo en Australia y a la semana siguiente puede estar corriendo en Bélgica que a las siguientes semanas está corriendo en Colombia o sea ha cambiado en ese aspecto ha cambiado mucho cuando nosotros en mi época prácticamente estabas corriendo todo el día pues en Francia Italia Bélgica y en España pero luego las contraeró los prólogos el controlado por equipos esas situaciones las metas los sprints las metas volantes todo eso sigue de cuando yo empecé y ahora sigue la misma forma de correr pues volvamos con las tres últimas cuestiones Marco bueno yo le haría una pregunta a Miguel estamos en un ambiente educativo estamos ante unos alumnos que el día de mañana se enfrentarán a retos cada vez más importantes se enfrentarán la gran mayoría de ellos esperemos se enfrentarán a una carrera universitaria que será pues a día de de cuatro años y la idea o sea la pregunta perdón a Miguel sería en comparación con eso con esto que o sea como animaríamos a los alumnos o que les diríamos para que sean capaces de enfrentarse a esos retos que tienen a esos cuatro años con el fin de conseguir un objetivo que es tener una profesión o sea ser profesionales tener una carrera universitaria ser profesionales y triunfar en la vida el día de mañana ¿no? ¿Cómo hay que hacer para motivarse para que un proyecto a tan largo tiempo a cuatro años vista pues en comparación con el deporte con tus entrenamientos con tus retos para ganar esos tours cómo hay que hacer cómo hay que mentalizarse o qué ayudas hay que tener para ser capaces de llegar a triunfar al final ¿no? en su caso pues a ser con los profesionales el día de mañana bueno para mí lo importante como he dicho antes es buscar algo que te motive que te guste y hoy en día hay oportunidades de estudiar y poder formarte en muchas materias ¿no? entonces encontrar o que te aconsejen si tú no eres capaz de encontrar algo que te llame la atención cuando algo te llama la atención siempre le pones más interés y le dedicas más horas y te cuesta mucho menos el dedicarle el tiempo ¿no? y eso es un poco trabajar todos tenemos que trabajar todos tenemos que hacernos un futuro y apoyarte un poco o sea no ser no solo tú sino apoyarte pues en los que te aconsejen en tus compañeros o en tus profesores o en tus padres o en tus amigos que te aconsejen y y un poco pues el contar con ese con ese apoyo ¿no? uno solo al final no va muy lejos tiene que apoyarse en los demás para para poder seguir adelante vale bueno pues vamos con prisa va a cerrar el director el acto agradeciéndole lo que agradecemos todos a nivel que esté aquí y la lección que nos ha dado una vez más hoy también bueno pues nada pues es un placer poder terminar este acto y simplemente dar las gracias a todos los que han hecho posible este esta pequeña hora de extraordinaria que yo le he conocido perfectamente los propuestos educativos yo creo que me ha dado una verdadera lección y entre las cosas que hemos aprendido yo creo que todos sabemos que a pesar del apelativo que Miguel recibió en que nos recorría yo le he oído muchas veces el extraterrestre por tus cualidades sancionales pues yo creo que a pesar de ser extraterrestre ha demostrado que es muy humano tan humano que es un modelo de humanidad para todos así que muchas gracias gracias Gracias. Gracias.